Primer strike Shin-chan, llegas muy tarde Tienes que hacer el gesto de batear mucho antes, ¿de acuerdo? No servirá de nada, es imposible que acierte la pelota Ahora lo has hecho demasiado pronto No puede ser Si no sube, corre Vamos, cógela No llegarás Shin-chan, mirá, es un póster de público Pase ¿Qué? Y si la próxima vez llegas hasta el final, además te daré un cromo de...